Hoy llegamos a un acuerdo de una rebaja a partir del 1 de enero del 5% de los precios de la nafta para todas las compañías y todos los segmentos. Eso es realmente un resultado muy importante del trabajo de estos últimos días. También, y quiero dejarlo muy en claro, nuestro propósito era doble, por un lado que ante este cambio de las condiciones internacionales haya un reflejo en el bolsillo de la gente, pero también por responsabilidad y por las políticas de largo plazo que puso en marcha la Presidenta de la Nación, no nos podemos permitir, como ocurrió en otros países, que las caídas de los precios sean a costa de un derrumbe de la actividad petrolera, del empleo y la producción petrolera. Nosotros no podemos permitirnos que porque los mercados oscilen, sean volátiles, dicho más claramente, suben y bajan los precios del petróleo que cuando bajan, retiremos equipos y si vuelven a subir tenemos que tardar un año para conseguir de nuevo lo que ya habíamos logrado que es que los equipos de la exploración, explotación de petróleo se multiplicaran en Argentina en el último tiempo. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Todavía nuestra actitud está encaminada a que la producción de petróleo y gases de la Argentina se siga expandiendo aún en un año donde internacionalmente vamos a ver reducción, pérdida, caída y muerte de empresas a lo largo y a lo ancho del planeta. En Argentina tenemos los instrumentos, el Estado Nacional pone, ponen también las empresas porque esto no va a dejar sus balances en la misma condición, van a acusar una pérdida, no de 30, 40% de los ingresos como pasó en el terreno internacional, una pérdida menor por esta batería de medidas y también van a contribuir las provincias y los sindicatos. Cada 10 centavos que bajen los combustibles, esto va a ser más de 10 centavos, no quiero dar el número porque cada compañía tiene su precio, son 2.000 millones de pesos por año que se vuelcan a la economía real, al consumo de todos los ciudadanos, de los consumidores, es decir, se consumen 20.000 millones de litros de nafta y gasoil en la Argentina todos los años, por cada peso serían 20.000 millones, por cada 10 centavos son 2.000 millones, esto es muy importante para tener en cuenta y es un aporte concreto a esta política de incentivar el consumo. Nunca en un escenario de caída de precios como el actual, nunca en un escenario en donde estamos con descubrimientos importantísimos como vaca muerta, donde requieren un determinado valor de precios del barril, se ha logrado una mejora a los usuarios en connivencia con la protección a la producción y al trabajo. Esto es único en la historia argentina. ¡Gracias!